Sigo Análisis Lento Coaching Falso Jorge Anardone Listo Deporte Útil Persuación Clave La Amistad Muy cara Mindfulness Tengo que pensarlo Facebook Evasión O Victoria El éxito Tener buena vida Milton Erikson Messi Autoayuda Lo que cada día Hace cada uno Durante toda su vida Paolo Coelho No tengo palabras Necesitamos otro podcast Pablo Coelho Es Es un escritor Es un escritor Es corintellado O sea, Pablo Coelho Es corintellado No tiene nada malo que te guste Corintellado Y a mucha gente le gusta leer corintellado Pero nadie diría que Corintellado es Diríamos Una relevante persona En términos de De mejoramiento psicológico El estrés El estrés es lo que nos mueve Chamanismo El chamanismo Me interesa El chamanismo me interesa Es decir ¿Qué hace que algo sea curativo? Yo he estudiado Algunos enfoques De chamanismo No como A ver No como prácticas chamánicas Sino ¿Cuál es la estructura De Diríamos De la comunicación Del chamán Y eso es divertido Es divertido Es divertido Y la última Tura de la peiga El lugar mítico Shangri-La Shangri-La Shangri-La